Esta fotografía presentó como prueba al senador liberal y presidente del partido Miguel Abdón Zayer durante la sesión que se llevó a cabo este jueves en la Cámara de Senadores. Dos empresarios pertenecientes al grupo Cartes, José Ortiz de Tabacalera del Este y Francisco Barrio Canal de la empresa PUL, participaron de la reunión del Consejo de Ministros del Ejecutivo. Zayer calificó este hecho como una intromisión en cuestiones de Estado. El Consejo de Ministros se reúne cuando el presidente convoca a sus ministros y participan también el vicepresidente de la República y eventualmente los viceministros en ausencia de los titulares de las carteras. Y se tratan asuntos de interés público, así dice la Constitución. Están gerentes vinculados directamente con el presidente de la República. ¿Qué tienen que hacer ahí los gerentes de sus empresas? Por lo menos invitar a representantes de otras empresas. Pareciera que el propósito del presidente de la República, señor Cartes, es unir su poder político con su poder económico. Con imágenes de Sergio Ucedo, informó Lorena Ponte para ABC Color.